Bueno, estamos trabajando en modalidad, seguimos igual desde que arrancó la pandemia, por turnos, tienen que llamar al 480 217, yo estoy todas las mañanas, de 9 a 12 del mediodía y se otorgan turnos a partir de la mañana, que es el horario de ventanilla, de 8 a 12 y por la tarde de 17 a 19 horas. ¿No es por orden de llegada? No estamos haciendo más por orden de llegada, es una forma de organizarnos mejor nosotros y para que la gente no esté tanto tiempo en la sala de espera. Cabe aclarar, sí, que se sigue haciendo vacunación pediátrica, aunque los días de semana por la mañana también llegaron los turnos para hacer vacunación contra el COVID, se está haciendo tercera y cuarta dosis en algunas personas. Todo lo que es vacunación pediátrica por el mes de abril va a estar solamente el día miércoles de 14 a 20 horas. Recordarles a los papás que chequen los carnes de vacunación, pedirles por favor que no se atrasen, que es muy importante que tengan el esquema de vacunación completo, que los lleven al día. Así que, y recordarles que este mes de abril va a ser los días miércoles de 14 a 20 horas. Este mes, bueno, se está haciendo hincapié en recordarles a los papás que terminen el esquema completo, que se está haciendo, se empieza a hacer desde que nacen hasta los 18 meses, se está completando los esquemas, ahora se está haciendo también lo que es vacunación de ingreso escolar en niños de 5 años hasta 6, y próximamente vamos a tener vacunación antigripal en menores de 2 años, que forma parte del calendario de vacunación, y en aquellos pacientes que tengan riesgo, que los pacientes que tengan riesgo y que sean mayores de edad tienen que venir con el pedido médico de colocación de vacuna antigripal, porque en ese caso, si no vienen con el pedido médico, no se va a poder realizar la vacunación. ¿Para cuándo va a ser eso? Y eso todavía no tenemos fecha. Recién ahora, esta semana, se está vacunando personal de salud. Creemos que puede estar llegando a fines de marzo, perdón, de abril, principios de mayo, pero por ahora no solamente se está haciendo en personal de salud. Bueno, estamos teniendo mucho los que son cuadros gripales, tanto en niños como en adultos. Ya empezamos a partir del comienzo de esta temporada, otoño-invierno, estamos con muchos cuadros respiratorios, muchas faringoamigdalitis pultácea, que es la famosa anginas con placas, y cuadros gripales, sí, hemos tenido bastantes consultas, tanto en chicos como en adultos. Bien, ¿cuáles son los consejos primordiales que se dan en estos casos? Bueno, el consejo es, los mismos de siempre, mantener el uso de barbijo, sobre todo en ambientes cerrados, ventilación de las casas durante 5 o 10 minutos, en lo que se pueda, el lavado de manos, tratar de mantener el distanciamiento social y preventivo como lo venimos haciendo, sobre todo en los espacios cerrados, no tanto en los abiertos, pero sí en los cerrados. No concurrir a los eventos sociales, deportes o escuelas cuando alguien presenta síntomas, porque, a ver, lo que es cuadros gripales es muy contagioso, y si uno concurre estando con fiebre, tos o congestión, podemos seguir contagiando al resto de la población. ¡Gracias!